Estamos listos Partida En la tercera válida para el 5 y 6 La largada es mala para Winner Quedó en el último lugar y junto a este Está quedando también el caballo Sinan Viene por la parte central de la cancha El caballo Kim Bastian a dominar la carrera Ataca el de Fabio y se acomoda en el segundo lugar En el tercero viene Mr. Mimo En el cuarto lugar está avanzando ahora El caballo Dr. Diamond por la parte exterior Enseguida y por la parte central de la cancha Rey del Sol viene pasando al quinto lugar Corre a unos 8 cuerpos Después de este Joyful Champion Luego está Sinan y se quedó último Bastante lejos Mr. Mimo Van así en 22-1 los primeros 400 metros Está dominando Kim Bastian la carrera Kim Bastian en la punta El caballo de Fabio corre en el segundo lugar Viene mejorando el caballo Winner También el Rey del Sol Cuando vienen a la última curva Entran en la recta final Kim Bastian dominando la carrera Ataca por la parte interior de la cancha Avanzando el caballo Dr. Mimo El número 3 Mr. Mimo a la pelea Y también trata de venir ahora por fuera Que ahí regresó Pero Kim Bastian está dominando la carrera Otro que mejor es Mr. Diamond Por la parte interior Kim Bastian dominando Mr. Mimo A la pelea por la parte interior de la cancha Mr. Mimo con Francisco Urdaneta Pasando por dentro a liquidar Ganó Mr. Mimo número 3 Segundo Kim Bastian Tercero llegó Mr. Diamond Cuarto para el caballo Winner Luego está llegando el ejemplar Rey del Sol Enseguida vemos a Joyful Champions Junto con Sinan Último el de Fabio